Los más relevantes de Twitter. Bolívar Valera. Escritor 01. Sergio Carlos. Chevere Nines. Karina Larrauri. Ivana Gabb. Los más relevantes de Twitter. Y el ganador soy yo, Bolívar Valera, el boli. Aquí estamos burlándonos del sistema y queremos agradecerle a los tuiteros, a los followers, a los haters, que los haters son los que hacen que se pregunten quién es ese muchacho y tanto odia. Ustedes también son importantes en el Twitter. Gracias a la gente de tiempo importante por este Twitter World. Y nada, mi hermano, mi Twitter yo lo uso para tripearme el mundo, es solamente para tripear. Esto no es, si usted me sigue a mí, no creo que usted se va a enterar de nada. No, 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 no. Para eso usted sigue a Diario Libre. Yo sigo feliz, tripeando y tripeándome el mundo. Ahora, a mí me toca presentar la siguiente categoría, que es lo que los tuiteros utilizamos para que toda la información llegue a un sitio. Se llama hashtag. Y los nominados son. Hashtag del año Queseto Confieso Lunes amarillo Yo bebo con Boli Lunes de puya Yo empujo con Nelson Hashtag del año Bueno, muchas gracias a los Twits Awards por premiarnos en la categoría del hashtag más utilizado, el lunes amarillo, que causó una gran revolución, no solamente a nivel de Twitter, sino a nivel nacional. Porque nosotros lo que pedimos con el lunes amarillo es el 4% por la educación para la República Dominicana. Gracias al pueblo dominicano que hizo suyo este hashtag, a los tuiteros, más de 56 mil dominicanos que día a día están pendientes a las noticias a través de Twitter, y que siguieron el movimiento amarillo día tras día, tweet tras tweet, y nos apoyaron en la web. Gracias a ustedes este movimiento llegó no solamente a todos los dominicanos y dominicanas, sino que el lunes amarillo fue también un movimiento y un hashtag internacional que llegó a artistas y activistas sociales a nivel internacional. Gracias también al movimiento cívico Toy Harto, pero creo en mi país que fuimos quienes dimos inicio al hashtag del lunes amarillo el día antes del 6 de diciembre para que esto fuera posible. Gracias a estos jóvenes que manejan el Twitter en Toy Harto y que han sido también un gran apoyo desde nuestro equipo de comunicaciones. Miguel Alcántara, Miguel Alcántara, Humor Tuitero. Bueno, gracias a la gente de los Tuits Award por regalarme, por esta premiación que me la regalan realmente todos mis followers, como el humor tuitero, me he ganado en este renglón humor tuitero, yo sencillamente expreso con mucho humor desde que me levanto las distintas formas de comunicarme a diario en esta red de lo que es el Twitter, que yo lo utilizo a veces como una herramienta muy interesante para compartir, interesante para reflexionar en alguna cosa. Mi perfil siempre ha sido el chiste, el bufeo, el compartir, el dar cuerda, pero sobre todo también pongo muchas frases que nos pegan a cada uno. A veces mucha gente me contesta una frase famosa de algún famoso que ha puesto y me dice, ¿pero qué te pasa a ti? Sí, no, es que yo pongo muchas frases que son románticas, que son de despecho, que son de desamor, que le caben a cualquiera de los followers míos. Así que gracias a ellos, a todos mis followers, por permitirme ser el ganador en este renglón de humor tuitero. Y a continuación voy a presentarles el siguiente renglón, el ganador del siguiente renglón para Revelación Twitera. Es el tuitero que es más o menos jovencito y que es el creativo. Yo quiero felicitar a todos los tuiteros que están escuchando, viendo el programa y sobre todo a todos aquellos creativos, todos los que participamos a diario con el Twitter. Se lo voy a dedicar a mi esposa porque ella dice que yo no le presto mucha atención porque nada más vivo tuiteando y a mis hijos también. Así que vamos a ver el próximo renglón. ¡Gracias! Naturale S Razoro ¡Hablame del chino! Yo no entiendo. ¿Quén vendría haciendo el chino? ¿Un punto medio como entre el ruido y el silencio? Damos un segundito Yo creo que me están llamando ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y qué fue? ¡Me lo gané yo! ¡Pero qué chévere! Señores, miren, revelación tuitera Excelente, yo se ve que eso no cabía en una medalla Que me iba a ganar algo así Señores, yo quiero agradecer a mis seguidores en Twitter Porque gracias a ustedes yo he tenido esto Qué bonito ver Que una cosa que yo empecé haciendo por ¿Qué sé yo? Por compartir con la gente Me ha dado frutos como este Qué chévere, qué cool, qué cool Sorry, Denise Yo estaba trabajando aquí Y Denise Quiñones ¿Qué pasó? Yo pensé que tú me ibas a esperar ahí Mira, déjame decirte algo, la siguiente categoría Es toda una trivia Es la más divertida porque está arriba y adelante Y todo el mundo habla español Chaito pues Programa semanal De variedades Twitter Arriba y adelante Más Roberto Once Divertido Jochi Se habla espanol 9 Programa semanal de variedades Twitter Gracias de verdad a toda nuestra gente Que eligió este programa divertido Don Jochi como uno de los programas Que más utiliza los tweets en la República Dominicana Nosotros sinceramente creemos que es importante Este tipo de información Que a través de las redes sociales Podemos tener comunicación Con toda nuestra gente Gracias de corazón Y estaremos siempre a la vanguardia En toda la tecnología Que amerita el público de hoy en día No se muevan Que en breve continúa El locutor Twittero del año Vamos a continuar En este programa Noche de Luz En breve continúa Tweet Awards RD 2011 A través de Noche de Luz Noche de Luz